Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola Ya encontraré lo que me enamora, la vida es corta para llorar Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar Si tú te vas Si tú te vas, no te vas, no te vas